El hijo entero de ti va a sonriente, quiero decirte que tú ya sabes Que tú ya sabes que tú ya sabes, que tú ya sabes Que tú ya sabes, que tú ya sabes El hijo entero de ti va a sonriente, quiero decirte que tú ya sabes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!